hola mundo gamer hoy toca otro capítulo de naruto es son la saga nos quedamos en la destrucción de konoha vamos a ver si tengo fideos ok ok vamos a ver creo que si tengo, a ver si tenia, te dije y gasto todos los ingredientes por asco un fideo, una marruchan de flor, que asco la neta esta marruchan de flor, esta marruchan de flor, que no me imagino, deberian de presentar la imagen fíjate que estaria bien que presentaran la imagen de, del ramen en, pues en animacion y una foto de un ramen de ese en la real A ver si se nos antoja Ah, mundo recio Puedo saltar ahora Ah, su mecha Ah, su mecha, marima Aquí, mira Eh, no manches Bueno, mejor no Vamos a hacer Bueno, este gameplay se va a tratar Vamos a hacer todas estas misiones secundarias Bueno, a ver que son Acá Acá, para acá Así, para acá Para acá Acá debe estar abajo ¿Qué onda? Oh, aquí va ¿Qué pasó, Kamara? ¿Cómo estás? ¡Akamaru! Qué bonito el Akamaru ¿Habéis oído? Está formando un equipo exclusivo de Kunoichi Para que se ocupen de una misión Ah Será el de Chikamaru Para traer a Sasuke Ah, ¿se ha puesto? ¿Qué tal trabajan, equipo? Ah, yo creo que tengo que ir con todos Con todos los que forman esa misión Creo A ver A ver cuando llego Vamos por acá Luego por acá Aquí está Hinata Hola Hola, ¿qué tal ¿Cómo estás? ¿Dónde habrá ido? ¿Habéis visto a Kamaru por ahí? Ok ¿Buscar a Kamaru? Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Todas estas misióncitas A ver que son Y luego Yo luego la ciego Acá Acá Por acá Ah Ten ten El maestro gay está entrenando con Lee No hay No, aquí está a tu derecha Lee De hecho Mira, voltea Nomás ve, voltea No hay nada de malo de entrenar Pero una vez También tienen que descansar Ok, ok Misión de rango D Y Vamos para acá Ah Voy a aprovechar Voy a intercambiar los rollos Que tengo Si Tengo varios, creo Tengo Sus 700 Fíjeme Muy buenos Mira Quiero Este Si Gran bola de fuego Este Por supuesto Ración cantivo Eh Ya acabo Eh Ya acabaron Rápido Bueno Ya no me alcanza No vengo Gracias Esto me da No me cargas de crédito Que me puede dar Ok, ok Aprovechando Aprovechando Vamos para acá Vamos para aquí Todo derecho ¿Por qué estás? Sakura ¿Y Sasuke? Te lo creíste ¿Verdad? Misión de rango D Ok Me voy Todo derecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí Estás ¿Qué dices tú? Había una chica Que hablaba Sobre el amor Y esas cosas Mientras de nada ¿De qué iba eso? Me da la escalofía Chica de amor Y no Aquí puedes vender Objeto de intercambio Flores Que has recogido Completas misiones Si quieres demasiadas flores Pena aquí a venderla Ok No, no quiero nada Ok Ahí ya está hablando El examen Se unir El video no viene mucho Por aquí Porque la verdad No me caes bien ¿Desde cuándo Es algo tan fuerte? He logrado un empate Pero ha sido por poco ¿Qué serán esas cosas? Verde Bueno, luego veré Ah, pues hice todas Bueno Vamos a hacer Las misiones de rango De que se liberaron Sakura entrenando Parece que Sakura Que se está entrenando Mucho últimamente No sé a qué viene Pero échale mano Pelear contra Sakura viejo Hámenla más fácil Super fácil eso Ok Me hago derecho Yo estoyPO No sé Te にNO He EZE Porque ist gotta Dar Hámenla más fácil No sé Hámenla más fácil No sé Monuto Y nunca lo será Sakura Nunca Sakura entrenando por el bien de su amor Ay, el aquelado de amor Creo que aquí ya se fue Sasuke Porque no lo he visto en la aldea Sí, creo que ya se fue Sasuke Mira Vamos a hacer La venganza de ella Pero es que no me gusta que no se pueda ¿Por qué no se puede uno contra uno? No se puede, mira Y no me ha ido una mujer Mira Va a hacer pelea feminista Va a hacer pelea feminista Va a hacer pelea Va a hacer pelea de mujeres ¿Quién será la más fuerte? Creo que es muy obvio Que Sakura Fíjate Para que Sakura sea la más fuerte de todos Es que las demás están Pero más enterraje ¡Hinchado! ¡Qué bueno me lo aplicó! No, 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 no Ok, 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 hay que pasar las pilas Quiero me distraer con mi esposa Ahí está, ya Acabada Yo lo puse por la fiesta Los dos ahí Todo es fácil el combate Contra Sakura siempre va a ser fácil La técnica que tiene no le ayuda mucho Es buena para mantener al enemigo a distancia Bueno, yo te voy a decir nada Porque yo caí en ella Si no puedo ganarte ni a ti ¿Cómo que ni a mí, eh? Es que Sasuke ¿Sasuke qué? ¿Sasuke qué? Si voy a ser la pareja de Sasuke tengo que ser muy fuerte, ¿no? La que voy a solucionar entre iguales Tengo que ser tan fuerte como él Sakura, por favor No, no te voy a ayudar nada Lo siento Mejor vete de aquí Ok, ok Vamos a hacer otra misión de rango D Y a ti Sakura está reparando su control del chakra Y necesita un compañero para entregar ¡Otra vez a Sakura! Pero me gusta esta Me gusta, me gusta Te hubieras puesto más lejos, Sakura Más lejos te hubieras puesto Mencha Voy a aprovechar y agarrar esos rollos Mencha, son muchos ¡Ah! ¿Pues están en todo? ¡Ey! ¡Encha, encha! ¡Son un chingo! Creo que voy a poder comprar toda la técnica ya Bueno, creo que ya me perdí Bueno, no tanto ¿Por qué está un poquito? ¿Por qué está un poquito? A ver ¿Por qué está con la suma echando pata? Ok Ok, ok, ok ¿Este por qué? Porque está un poquito Porque tiene chakra Ahora sí ¡Ah! Sabía que había pegado el objeto Bueno, le voy a dar Hay que darle ¿Dónde estará? Ok Ok, vamos por acá ¡Ah! ¡Están entrenando las Sakura! Sakura, entreno A entrenar contigo Pues, hombre Ya, hombre Ya, si nunca fuiste mía Jamás te lo harás Está bien, pero Quédate con Sasuke Nunca con Hinata Es mejor que tú Ella sí es tierna Como tú Toda bronca Vámonos, vámonos Me gustan mucho Las misiones de los árboles Creo que es el minijuego Que más me gusta De este 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 videojuego Vámonos, vámonos Pero tampoco me va a sanar Capichi Es como Es como Como el Mario Kart De Naruto Aguanto, aguanto Me recuerda al entrenamiento Que tuvieron Cuando fueron La misión Del puente Naruto Un poco Un poco Es difícil Sakura Con Sabusa Que entrenaron Subimos a largo Y Sakura Fue la preta En subir Oh, la Vincha ¿Qué onda? No he acordado De eso Muy rápido Está muy lento Esto Oh, pirro Es que le parece jugar Este En línea Pero con varios ninjas Creo que tengo que ganar Ya gané Muy fácil Sakura La neta Muy fácil Está muy fácil Sakura Creo que ya casi Completo Las misiones De rango D Pues por algo Son fácil Las misiones De rango D Así que Pues Shuri Sengu He ganado He He Me lo has hecho Bastante Naruto Pero No me gusta Nunca pensé Que podía Derrotarlo Se pudo Usar Si El gel Creo que Podría Aprender algo Está bien Entrenar contigo Sabes Nos motivamos Juntamente No Tú no me motivas La neta No me hago más fuerte No me hago nada De fuerte Contigo Si usas tu fuerza Grupo Tal vez me ayudes A entrenar Fíjate Porque es lo único Que tiene Ok Ok Esta Misiones Vamos a hacer Falta Esta Misiones Aquí O Ok Huida Y batalla Vamos a Hacer La de Camaro ¿Dónde? Luego lo dará lo que más rollo Vamos a hacer Y no Y no Y no Y no 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 me puedo subir Aquí Vámonos Chapsuán Ok Vamos a la izquierda Todo a la izquierda Hola Niña Niña Siempre se queda Aquí Va Ponte a entrenar Otra vez lo perdiste Oye Que maldoño eres Siempre lo pierdes Y siempre piensas que se lo busques Si tu eres rastreador Tienes el aroma de Akamaru Más impregnado Que la nada A menos que se haya acostumbrado Él Y piensas que es su mismo aroma Pero pues Quédale Este no lo hace todo Con que agarres Los turbos Con que agarres Ok El turbo Está ahí Ok Lo destruyo Si paso por ahí Como tengo turbo No te pongas atrás de Akamaru Porque te va a dar y nada Ahí está O sea Yo creo que Kiba Te trata mal ¿Verdad Akamaru? ¿Por qué huyes? ¿Te das cuenta? Huyó a una distancia Muy considerable De la aldea O sea Es un perro Él sabe encontrar Por medio de los patos De sus dueños O sea Está huyendo Mejor te voy a llevar A la perrera Que te adopte A bien Si alguien quiere adoptar Akamaru Bienvenido Te voy a quitar Akamaru No lo cuidas ¿Qué forma De traer un perro Hacia arriba Tiene miedo A soltura Compa ¿Tú te vas a poner así? ¿Oíste? ¿Qué? Ah Te voy a perseguir Ok Les voy a hacer las mediciones Porque aquí voy a mi alto Vamos a hacer Esto Guy y Elia están entrenando En condiciones especiales Espero que gracias a este combate Ya pueda usar a Guy Guy Sensei Ah Está en el marquita Encha no puedo Bueno vamos a destruir esto Pero me gustan los paroles Me dan miedo Aquí está Voy a recoger los rollos Pero mejor Vamos a hacer la misión Oye Ustedes están mal ¿Verdad? Ese look no les queda Naruto ¿Ese es aquí? Arrastrado por mi pasión Por entrenar Jeje Sabías que vendrías Sí bueno me da igual Vamos a quitarnos eso de encima Esa no es la actitud Arrastrado ¿Qué estás haciendo Maestro Super Gisejudo? Se llama entrenamiento extremo No es un entrenamiento cualquiera He entrenado en este Un handicap ¿Estás listo para una prueba de fuego? Venga si Podemos empezar Senamente no tengo mucho tiempo Atitud Naruto Fíjate que dos personas Que pudieron hacer Un excelente Excelente Desarrollo De De sus personajes Mira puedo decir A su mejor amigo Pero No he usado Aguiraya No sabía ni siquiera Que lo tenía Quedará un Handicap Pues Mira Vamos a usar A estas dos Tiene que Hechicero Derribar Casa ¿No tiene otra? ¿No tiene otra? Niebla Venenosa Ramolino Vestilio De chacra Eso me gusta más Ataque tormentoso Serpiente de la sombra Eso me gusta más Creo que eso Mira 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 Ok Ya sé Bueno Si es un handicap Porque yo tengo tres Pero pues Ustedes pueden Con alguien Ah Cabrón Envenenados En chacra Ahora entiendo Por qué Es un handicap Hinchas 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 Sin chakra Bueno Estás con un Saren Así que Si es Se hagan no es la mejor forma de atacarte a ti, pero... esta es mejor como se llama? chisune? chisune? ok no conviene... a ver esta las dos son de mediana distancia corta distancia y la otra este la vamos a distraer con esta aca y yo aca me gusta esa esa tecnica pues creo que es el ranza te voy a distraer con ella aca y yo aca y yo aca creo que el entrenamiento no resultaron muy bien eh gai una tecnica definitiva no estoy convencido una rasenga con fuego si porque rasenga es viento y hace que el fuego crezca aca tu anko wey wey no puedo creer que a anko wey en chipuy le hicieran subir de peso como que porque wey si era de los mas representativo es representativo de hentai y la ponen como subiendo de pedo si entiendo que comio me comio mucho tango se llama pero viejo a nuestra gente si wey hubiera hecho novio de Yamato esposa de Yamato y tener un hijo osea imagínate con serpiente sacar serpiente de una mano y madera de la otra hubiera estado padre eso oye hubiera sido un buen genin no como los genin que estan ahorita que en esta buruto no me acuerdo en ninguno de sus nombres esta buruto y miwari ese no es genin pues pero chukaku 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 no me acuerdo como se llama el hijo de chikamaru chikamaru sarada sarada me acuerdo mitsuki mitsuki no mitsuki es otro mitsuyao asi que no lo veo naruto 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 bueno aquí vamos a dejar este gameplay con las misiones bueno casi completas del rango D nos vemos en el siguiente gameplay recuerden darle menita arriba suscribirse y compartir el video nos vemos en el siguiente gameplay gente bye